Rejala hasta la muerte, baby. Rejala hasta la muerte, oíste, cabrón. Perdóname, Dios mío, porque... Rejala hasta la muerte, baby. Rejala hasta la muerte, baby. Ua, ua. Dime si hay alguien más. Pa' no rogarte ni suplicarte. A mí me sobran demás. No quiero, pero yo... Baby, ponte la chisi, la chisi, la chisi. Rejala hasta la muerte, oíste, cabrón. Vamos a la muerte. Vamos a la muerte. Vamos a la muerte, baby. Rejala hasta la muerte, oíste. Rejala hasta la muerte, baby. Baby, rejala hasta la muerte, baby. Manuel. Manuel. Teo. 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 Real hasta la muerte, oíste. Rejala a tu madre. Mamá, dile que tú te re...